Dos seres de gran poder, dos monstruos gigantes y dos terribles contrincantes en este video. En una esquina, la peste apíblica por excelencia, la serpiente más poderosa e importante y el terror absoluto de todos los mares, el Leviatán. En la otra esquina, el dinosaurio radioactivo, el salvador y el destructor, el rey de los monstruos y el orgullo de todo Japón, Godzilla. Bienvenidos a un nuevo video de culto, esto es Torneo Versus, Godzilla contra Leviatán. Que inicie mi gran torneo. El primer enfrentamiento será, Godzilla contra Leviatán. El resto de ustedes, esperará su turno. Godzilla, Leviatán, despierten. Es hora de jugar. Empieza la batalla. Godzilla y Leviatán se han despertado y se han topado cara a cara en medio del océano pacífico. El rey de los monstruos se encuentra parado sobre el ring y la bestia bíblica flotando sobre el inmenso mar. Entonces, Godzilla salta del ring y se sumerge en el vasto océano pacífico para ir en busca de su rival. Del otro lado, Leviatán también se sumerge y se prepara para recibirlo. Por su parte, el clima no es particularmente bonito. Truenos, olas gigantes y una intensa lluvia adornan el campo de batalla. Estamos nada más y nada menos que ante un evento de proporciones bíblicas. Ambas bestias se han sumergido en el fondo del mar y aquí empieza el combate cuerpo a cuerpo. Godzilla inicia el ataque con una gran embestida, pero el Leviatán la aguanta sin mayor problema. Recordemos que su piel escamas es sumamente resistente y además posee una defensa abrumadora. La bestia bíblica contraataca y con una fuerza atroz azota a Godzilla con su enorme cola. El rey de los monstruos recibe todo el daño directamente en su pecho, pero a pesar de eso logra reincorporarse. Inmediatamente, Godzilla sale del fondo del mar, haciendo que Leviatán lo siga. Al llegar a la superficie, Leviatán se percata de que Godzilla ha desaparecido. Pero en ese preciso instante, un aliento atómico lo agarra por sorpresa y recibe todo el daño en su espalda. Leviatán reacciona raudamente y antes de que Godzilla vuelva a lanzar otro aliento atómico, éste utiliza su propio ataque de largo alcance, el rayo de fuego. Godzilla recibe el daño, pero logra aguantarlo. Este será un combate a muerte. La pelea continúa. Al cabo de un rato, el cansancio empieza a apoderarse de las dos bestias, debido a la gran cantidad de rayos lanzados. Sin embargo, Godzilla lleva a la delantera. El aliento atómico está superando al rayo de fuego y Godzilla incrementa la dosis. Leviatán no puede aguantar. Finalmente, Godzilla logra tumbar al Leviatán con su aliento atómico más poderoso. Monstruo bíblico ha caído. Godzilla se acerca y se prepara para darle el tiro de gracia al Leviatán. Un aliento atómico a corta distancia. Es el fin. El rey de los monstruos carga su ataque. Está a punto de acabar con su rival, pero justo en ese instante, el Leviatán utiliza su enorme cola y asesta un golpe brutal en la espina dorsal de Godzilla. La cola de Leviatán, tan poderosa como letal, termina por noquear al rey de los monstruos. La bestia bíblica empieza a recorporarse, pero lo hace lentamente debido al daño sufrido. Godzilla está en problemas. Godzilla está en problemas. Godzilla despierta y Leviatán, quien estaba a punto de atacarlo, se queda en shock. Burning Godzilla hace su aparición en el campo de batalla y de un pulso nuclear tumba al monstruo bíblico causándole un daño contundente. Ahora es otra pelea. Leviatán se recorpora nuevamente, pero Godzilla vuelve a contraatacar con un pulso nuclear aún más poderoso que el anterior. La bestia bíblica lanza un brutal alarido de dolor, pero reacciona velozmente y con su enorme cola se amarra al cuello de Godzilla, en un último intento por matarlo. Godzilla ahora está asfixiándose. La cola ejerce cada vez una mayor presión sobre su cuello, pero a pesar de eso logra expulsar un tercer pulso nuclear. Ahora el Gran Ring de Roca ha quedado completamente destruido. Leviatán ejerce más presión. Está por acabar con el Rey de los Monstruos, pero en eso se percata de algo. Su poderosa cola está empezando a quebrarse. Sus escamas se derriten por el intenso calor que emana Godzilla. Godzilla, la victoria está para cualquiera de los dos. Finalmente, y en un evento sin precedentes, Godzilla lanza un cuarto pulso nuclear. La bestia bíblica recibe el daño mortal, pero con su último aliento logra noquear al Rey de los Monstruos. La bestia bíblica recibe el daño mortal. El ganador indiscutible de esta contienda, damas y caballeros, es Godzilla. Por un pelo. Así ganó el Rey de los Monstruos. Claramente Leviatán es un ser con una mayor resistencia y fortaleza física. Pero el Rey de los Monstruos, a su vez, tiene una gran ventaja. Sus enormes y enigmáticos poderes. Esta vez, el pulso nuclear fue su as bajo la manga. Y aunque Leviatán no poseía una técnica tan poderosa como esta, estuvo tan solo a segundos de acabar con la vida del Rey de los Monstruos. Realmente, fue un combate demasiado parejo. Y pudo estar para cualquiera de los dos. Sin embargo, solo puede haber un ganador. Y en este caso, fue Godzilla. Lo siento mucho por los fans de Leviatán. Pero finalmente, Godzilla es el ganador de este versus. Y en este caso, Godzilla es el ganador de este versus. Gracias por ver el video Leviatán, un ser divino que solo puede ser vencido por Dios ¿Pero acaso, Godzilla no es un Dios en su propio mundo? Felicidades, pero veremos cómo te va más adelante